Pastelería y paletería, las delicia Les ofrece pastelería y repostería para todo tipo de ocasión especial Contamos con los mejores ingredientes para brindarle un buen producto Y al mismo tiempo un toque especial a su paladar Pasteles rellenos de Galleta Oreo Piña Coco Capuchino Durazno Queso con zarzamora Y muchos sabores más Tenemos gelatina de mosaico, mil hojas, plan napolitano, chocoplan, pay de queso Cada uno de nuestros productos va agrandizado ya que la elaboración es artesanal Y está a cargo de nuestra plantilla de colaboradores La cual contiene una alta responsabilidad de poderte brindar un producto de calidad También contamos con paletería y heladería Paletas de leche, piñón, presa, chocogalleta, chocochispas Paletas de agua, limón, guayaba, grosella, tamarindo Estamos ubicados en calle Miguel Hidalgo número 15 Antes de llegar a la secundaria técnica número 49 En San Felipe, Pistacuizcla, Tlaxcala Además ofrecemos una amplia variedad de bebidas como Fruits congelados, yogur congelado, refrescos Llámanos al 248-125-1969 y realiza tu pedido Estamos seguros que te convencerás Te esperamos Pastelería y paletería Las delicias Amén agresivas ¿Vamos vamos a ver la clara? Muy largas Buenas tardes ham